Hola gamers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal y su espacio de PKXD, les habla su amigo Kamesis y en este vídeo vamos a ir por el cofre secreto número 1 de esta actualización de vacaciones extremas y muchísimas gracias a nuestro amigo Lomito77GamerX quien fue quien nos avisó de este cofre y vamos a ir rápidamente por él, también les agradezco mucho a todos nuestros gamers que se conectaron para grabar el vídeo, así que muchísimas gracias amigos y síganme porque vamos a ir en búsqueda de este cofre secreto número 1. Es muy fácil amigos, hay que ir solamente a la segunda isla, vámonos corriendo, vámonos bailando el tradicional baile de Halloween que está bastante genial, nos gusta muchísimo este baile y aquí está amigos donde se encuentra la estrella, aquí está este cofre, vamos a utilizar un power up o yo voy a utilizar en este caso la escoba voladora porque ya este es mi favorita, la escoba voladora es mi transporte favorito, entonces está aquí arriba amigos, vamos a saltar y vemos que este cofre tiene una gema, excelente amigos, vamos empezando muy bien esta actualización, así que vayan rápido por este cofre secreto de actualización, si no saben dónde está, está bastante sencillo y ya aquí se los mostramos, amigos los invito a suscribirse para más cofres, más códigos, más en vivos y más contenido de PKXD, así que yo me despido, les habló su amigo Gámezis, gracias a todos gamers, les mando un gran abrazo, adiós. 3 i i i i i i i ¡Gracias!